La actualidad política del municipio la ha marcado hoy el polémico cambio de ubicación de la Diablesa, que como saben desde la pasada semana duerme en el recién estrenado Museo de Arte Sacro en el Palacio Episcopal de Orihuela. Desde hace años esta pieza de Nicolás de Busi descansaba en el Museo San Juan de Dios, de titularidad municipal. Ahora el equipo de gobierno ha decidido ubicarla en el Palacio Episcopal, que como saben es de titularidad privada, concretamente del Obispado. Pero no es el cambio de ubicación lo que ha provocado realmente la polémica entre el gobierno municipal y los grupos de la oposición, sino las formas con las que se ha llevado a cabo este traslado. Y es que, como ha confirmado la propia concejal de patrimonio Pepa Ferrando, la Diablesa está ya en el Museo Diocesano sin que el Ayuntamiento y el Obispado hayan firmado ni negociado acuerdo alguno por el depósito de esta valiosa pieza. La Diablesa sigue siendo de titularidad municipal, pero se encuentra ahora ubicada en un espacio privado. No ha sido cedida al Obispado, pero sí se encuentra en depósito en el Palacio del Obispo. Tras las críticas recibidas por los grupos de la oposición, hoy la Edil de Patrimonio ha reconocido que no se ha firmado convenio ni acuerdo alguno con el Obispado sobre esta pieza del siglo XVII, pero que sí que se está trabajando en un borrador que establezca las condiciones de este depósito y que se aprobará en la próxima Junta del Gobierno de Museo de Arte Sacro. La obra no se cede al Obispado, cambia de lugar, vamos a decirlo si quieren de una manera sencilla, cambia de lugar de ubicación, de lugar de residencia. Pasa de estar en el Museo de San Juan, a estar, como digo, en un museo del que el Ayuntamiento forma parte, del que el Ayuntamiento forma parte, y se queda únicamente en depósito, en depósito. Les voy a poner un ejemplo también muy sencillo, porque el trasladar las piezas que forman parte del inventario del Ayuntamiento, pues suele ser una práctica no diaria, pero sí habitual. Un ejemplo que todos ustedes me van a entender. En la inauguración, cuando abrimos las puertas del centro de mayores Virgen de Monserrate, les digo que todos los cuadros que cuelgan de esas paredes son propiedad del Ayuntamiento, del fondo del depósito municipal, de las obras que tenemos cedidas. Y ahí están, y está inventariado dónde se encuentra cada obra en cada momento. Miren, quieren que les enseñe el borrador sobre el que se estaba trabajando para la firma este, un borrador que se prepara para todas las instituciones que vayan a ceder sus obras, temporal o definitivamente, al museo. Un borrador que se firmará en la próxima Junta de Gobierno. Para los grupos de la oposición, la pieza de Nicolás de Busino debería de haber salido del Museo San Juan de Dios sin un documento firmado que reflejase el cambio de ubicación y que especificase la propiedad municipal de la misma, firmado por la propia alcaldesa y por el obispo de la diócesis, don Rafael Palmero. No hay ninguna escultura que refleje el triunfo de la cruz, que es como se llama la diablesa, de esa forma en el mundo. No la hay. Tenemos algo único. Entonces, razón de más, todo esto son razones de más para pedir un mísero documento firmado por la alcaldesa y por el obispo que asuma que esa pieza ha pasado de un edificio privado, de uno público a uno privado. Pero esta es la gestión estilo compadre del equipo de gobierno. Y además, esto se hace porque de prisa y corriendo había que hacerlo, que hay un acto, hay que hacerlo, hay que hacer propaganda, que llegan las elecciones. Este asunto fue ayer objeto de un duro enfrentamiento precisamente entre la concejal, delegada de Cultura y los grupos opositores, PSOE Verdes y Centro Liberal Renovador. Enfrentamiento que hoy se ha vuelto a producir sobre todo entre la propia Pepa Ferrando y el portavoz de Los Verdes, Manuel Culiañez. Ambos han protagonizado un cruce de acusaciones, en donde no han faltado insultos y descalificaciones. La primera en disparar ha sido Pepa Ferrando, que sin pelos en la lengua ha llamado a Culiañez ignorante y lo ha acusado de pretender llevarse a su casa una copia del archivo histórico de la ciudad de Orihuela. Escuchen. El señor Culiañez, ese que se rasga las vestiduras defendiendo el patrimonio, pero que es un ignorante en lo que respecta a la conservación, al cuidado y a la puesta en valor del patrimonio, solicitaba a esta concejal, solicitaba de este ayuntamiento el que por derecho de ser concejal le diéramos una copia de todo el archivo histórico de la ciudad de Orihuela. De los libros de actas, de claverías, de cuentas, una copia. Porque el señor Culiañez, que dice que es estudioso de la historia y como es concejal, tiene derecho, dice, a tener una copia de todo el archivo histórico de la ciudad de Orihuela en su casa, digitalizado por, como bien saben, ese servicio municipal que pusimos en marcha en el año 2009 desde el área de cultura. Miren, esta concejal tuvo que blindar ese archivo con dos informes, uno de la Secretaría General de este ayuntamiento y otro del archivo de Alicante, para decirle al señor Culiañez que por muy concejal que sea, nadie puede llevarse el archivo municipal a su casa para hacer el uso que desee. Que cuando él quiera consultar o sacar una pieza del archivo municipal, una copia de un documento, debe cumplir el trámite que cumplen todos los investigadores. Luego, por eso digo, entiendo que estén preocupados porque quien ha pretendido llevarse a su casa el archivo histórico de todos los helanos por el hecho y haciendo uso de su acta de concejal, pueda pensar que hay alguien que también piense como él. Pero Culiañez no se ha quedado callado. Ya ha asegurado que lo que le pasa a Pepa Ferrando es que tiene un serio problema con la democracia, pero todavía más con las críticas hacia su gestión política. Tiene un problema bastante serio con la democracia y con quienes cuestionan su gestión, que por otra parte, después de oírla hablar de que Orihuela no le debe nada a Miguel Hernández, sino que Miguel Hernández le debe a Orihuela, después de hablar de los 40 errores ortográficos e históricos en un documento oficial, después de hablar del libro que le dedicó el amigo Barcala, después de hablar de toda la trayectoria de la señora Ferrando, pues no es de extrañar que por sus propios errores, por sus propios errores, se vea abocada a ponerse de los nervios cada vez que alguien le hace una pregunta. No ha quedado aquí la cosa porque la concejal de Patrimonio Histórico tenía para más, en este caso para Ana Más, concejal del PSOE Oriolano, a quien ha acusado de engañar a los ciudadanos en reiteradas ocasiones en materia de turismo. Le digo también aquí, desde aquí, a la señora Más que no siga mintiendo más, que no siga mintiendo ni manipulando la información ni el trabajo que este equipo de gobierno hace en la promoción de la ciudad. Hasta en tres ocasiones ha acusado al patronato de la Costa Blanca, de quien este ayuntamiento forma parte, de obviar, ignorar al municipio. Yo le digo a la señora Más que estudie y haga bien los deberes o que si ella no los hace y se los hacen, que se asesore bien. Porque miren, miren, en la nueva promoción del patronato de la Costa Blanca, las guías que se presentaron en Fitur, ese Fitur que dice la señora Más en el que nuestro stand estaba vacío, aparece nuestra Semana Santa. Quieren que les hable de la guía de Náutica, donde aparece el club de Campoamor. Quieren que les cuente las guías de las playas, donde efectivamente aparecen las playas de Orihuela, que son las mejores en calidad de toda la comunidad valenciana. Quieren que les hable de gastronomía con nuestro arroz y costra. Quieren que les hable de turismo de interior, con la oferta de nuestra huerta y nuestras pedanías. Y quieren que les hable del golf, donde Orihuela cuenta con cinco campos de golf y el patronato de la Costa Blanca ayuda a promocionar. Luego, le pido de verdad a esa oposición ruin, mezquina y mentirosa, que no falte al respeto, no solamente ya, fíjense, del trabajo que desarrolla este equipo de gobierno en materia de turismo, de cultura y de patrimonio, sino al respeto de los oriolanos, que no mientan a sus ciudadanos. Hasta este momento, Ana Más no ha contestado a la edil del Partido Popular, pero no sería de extrañar que en los próximos días este cruce de acusaciones continuara. Por hoy, el capítulo queda cerrado.